No voy a cargar aquí, mira que es fuerte hermano No voy a ir Es fuerte aquí Son ladrones Son ladrones, dice Que es fuerte colega Que pila de gente Que es fuerte hijo Que es fuerte hijo, cargada hijo, a las 6 de la tarde Todo el mundo cogiendo caja hijo Hay que ver hijo, hay que ver Vámonos de aquí chiquillo Vámonos de aquí chiquillo Vámonos de aquí chiquillo Como vea, Kilo. Es fuerte, Kilo. Mira que hora es, pisa. Como vea, Kilo. Que es fuerte, hermano. Kilo, a las 6 de la tarde, hermano.